...de la situación. No, aparte, Nacho, yo al lado tuyo, lejera Gerardo Carrasco, me siento más seguro. ¿Qué tiene que ver Gerardo Carrasco? Vamos ya mismo con un móvil en directo para tratar este acontecimiento que sin duda es conmocional al mundo entero. El entero. ¿Verdad? Sí. Y desde el velorio más importante, yo creo que va a ser el velorio más importante del año. Sin lugar a dudas. Así enviamos al cénebre director de cine, Bernardo Frauncino. Es algo que el avión de Obama se caiga arriba de la Plaza del Papa. Claro. Y ahí no, Obama. O no, porque por el piloto y por Obama. Bueno, está. Tenemos entonces en el velorio más importante del año nuestro célebre director de cine, Bernardo Flauersilva, que por suerte nos llevó a troncaso. Y vamos a hablar con él. Buenas noches, Bernardo. ¿Dónde estás? ¿En la residencia de Olivos o en Casa Rosada? No, estoy en la ciudad alemana de Oberhausen, Nacho. ¿Cómo? ¿Dónde? Oberhausen. Pero para... Bernardo, ¿qué haces en Alemania? Aquí el chileno lo están velando en Buenos Aires. Exactamente. ¿Y qué es ese molusco cefalópodo muerto que tenés en esa piscinita, pecerita? No me digas. Sí, bueno, este es el Pulpo Pol, como ustedes sabrán, también se murió. Y bueno, es un acontecimiento que conmocionó al mundo entero, ¿verdad? No es para menos. Pero Bernardo, por favor, esto es una frivolidad. Se acaba de morir Néstor Kirchner, una figura importantísima de la política latinoamericana, y vos te fuiste al velorio del Pulpo Pol. Me estás jodiendo. Si murió el Pulpo Pol, ¿qué vamos a hacer? Pero, perdón, ¿tenías quizás miedo de ir a la República Argentina, Bernardo? En realidad el problema es que ahí en el velorio de Kirchner ya se están juntando una cantidad de peronistas, y viste como es cuando se juntan dos o tres peronistas, se agarran a las piñas, a los tiros, es tremendo. Pero, Bernardo, permitiré que te lo diga así, sos un imbécil. Pero dejálo, de última está haciendo el documental, ojo. Si estás haciendo el documental del Pulpo Pol, te fuiste a Alemania con la plata de producción del programa, nos arruinaste, el año que viene vamos a tener que hacer el ciclo de nuevo para poder pagar tu pasaje. Por lo menos contanos algo del velorio del Pulpo Pol. Bueno, acá está bastante agitada la cosa, porque hay una cantidad de hinchas españoles, verdad, que vinieron a rendir el producto. Muy agitada la cosa, entre vos y los muertos que están en el fondo, te digo que... Sí, el Pulpo Pol es el que más se mueve. Pero los hinchas españoles no hacen nada, Bernardo. Afuera, afuera está tranquilo, estaba más agitado, acá adentro está tranquilo. Lo que pasa también vinieron hinchas argentinos a quejarse, porque el Pulpo no había predecido que iban a ganar a la Argentina. Y bueno, viste, como es cuando se juntan dos hinchas argentinos, ya se agarran a las piñas. Pero basta, basta, no es un día para tu argentinofobia hoy. Suerte con tu trabajo, Bernardo. ¿Pensás volver a Montevideo? ¿Cuándo estarías volviendo acá para tener una charla? No, el problema es que me vuelvo en un vuelo de aeroníes argentinas y está lleno de turistas argentinos. Y bueno, viste cómo son turistas argentinos, tres o cuatro, un avión, se agarran a las piñas, seguro. Humor de repetición. Escuchame, Bernardo, ¿estás seguro de que el Pulpo Pol está muerto? Sí, sí, ustedes ven el río Ormortis totalmente. ¿Eh? ¿Pero se está moviendo? No, no puede. Bernardo, filmalo, filmalo, Bernardo. Filmalo, Bernardo. ¡Revivió! ¡Es tu momento de gloria! ¡Revivió el Pulpo Pol! ¡Socorro! ¡Socorro! ¡Cuidado! ¡En la televisión me resta, Bernardo! ¡Cuidado! ¡Te ataca la televisión me resta! ¡Cuidado! ¡Tené mucho cuidado! ¡Cuidado! 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 ¡Te ataca la televisión por cabildo! ¡Me estás pegando con un palo! ¿Puede ser? Con el palo que sostiene al Pulpo es una vergüenza. Es una vergüenza. Es una vergüenza. Es el momento que más ha disfrutado nuestro productor en 223 programas. Nacho, te dejo solo porque me dejé que esta es una noticia para...